Bueno, estamos en la etapa final de la obra de los dormitorios. Estamos en la parte de pintado y detalles finales para dejar la obra concluida. Recordemos que esta obra tenía ya una primera etapa que tenía capacidad más o menos para cuántas camas. Esta obra tiene capacidad para 60 lugares y va a tener para 20 lugares más en lo que es habitacional y tiene capacidad para que justamente todas estas personas se puedan duchar y bañar y tener toda la parte de vestuarios, digamos, bien completa y nueva. Para aquellos que no conocen, esta obra se está realizando en la terraza, que hace muchos, muchos años se realizaban eventos, bailes, y esa terraza estaba obsoleta, no se utilizaba para nada. Se comenzó con una primera etapa de dormis, ahora se concluyó. Y también hubo reformas, Mati, en lo que es la planta baja, el sector que era de cantina. Exactamente, justamente. Arriba, todo lo que es la terraza son dormitorios y abajo tenemos un sector de dormitorios y un sector que va a ser específicamente de vestuarios y duchas, todo con termotanque, agua caliente, agua fría, todo bien detallado, como para que la gente pueda estar cómoda y pueda disfrutar del alojamiento, digamos, no solamente que esté como para dormir, sino que tenga un espacio agradable, un espacio lindo, un espacio nuevo para estar cómodos. Bueno, para aquellos que nos están siguiendo vía streaming, hice unas imágenes para que puedan ver la calidad constructiva que tiene esta obra. Además, le dio como un aspecto mucho más lindo al patio, que se utiliza actualmente para actividades deportivas y también para lo que es el complejo letual. ¿Y cuánto tiempo, Mati, llevó esta obra? Y esta obra la comenzamos, una primera etapa se había hecho hace unos años atrás de la parte de la terraza y desde octubre hasta hoy es donde se hizo la segunda parte de dormitorios y toda la parte de la planta baja. Por supuesto que siempre agradecer, bueno, al gobierno de San Carlos que nos ayuda y sobre todo a la mutual y a todos los colaboradores de la institución. Construir hoy en día sale mucho dinero, los costos me imagino que han sido bastante altos para esta obra y también están con la ayuda de lo que es el bono de contribución que va destinado pura y exclusivamente a obras de infraestructura. Exactamente, bueno, a eso íbamos a llegar. Este año es la tercera edición consecutiva que tenemos del bono de contribución, un bono de contribución por un valor de 7.500 pesos, que se puede abonar hasta en 10 cuotas de 750 pesos y que es una herramienta fundamental justamente para todo lo que es obras e infraestructuras en el club. Así que bueno, le ofrecemos a toda la gente que quiera ayudar y colaborar con el club, que pueda acercarse a cualquier miembro de su comisión, a la comisión directiva, a la secretaría o a la mutual incluso y adquirir un bono de contribución. Este bono lo pueden adquirir en cualquier momento, hasta el momento del sorteo final, se puede adquirir en cualquier mes. Exactamente, el sorteo final que va a ser en diciembre, hasta ese día se puede adquirir el bono de contribución y como te decía, puede ser en contado efectivo o con tarjeta central. Veo, Mati, que esta obra no solamente beneficia a lo que decíamos, a la parte de alojamiento para torneos, sino también que le cambió un poco lo que es la entrada al salón de gimnasia. Exactamente, aprovechamos justamente esta obra para hacer un nuevo ingreso al salón de gimnasia deportiva. El salón de gimnasia deportiva también lo estamos remodelando, que eso lo haremos probablemente en otra nota. Y sí, le cambia mucho la estética del ingreso al playón, que es la parte principal del club, la sede principal. Así que estéticamente ha cambiado mucho y bueno, estamos muy contentos con la obra. Gracias.